Sabes que tengo tantas cosas que decirte y ahora solamente voy a decir un resumen de todo lo que quiero decir y lo que siento por ti El destino nos ha unido En una noche menos esperado, ahí en Bolivia Tú llegaste a visitar a tu padre y yo fui a trabajar como una noche, cualquier noche de mi trabajo Y cuando tú subiste a tomarte una foto conmigo, con tu papá, con tu familia Fue ahí que te vi por primera vez Y de verdad que me sonreíste, me miraste y yo quedé flechada Y cuando en ese momento yo me entero que tú no vivías allá Creí que nunca más te iba a volver a ver Estoy que estaba en otro continente Pero el destino ha hecho que yo te vuelva a encontrar contigo Dos meses después Gracias a mi trabajo Mi trabajo me permite llegar hasta Europa Y ahí fue que nos encontramos por segunda vez Y desde ahí empezó nuestra historia de amor Justamente esa música, no sé, recuerdo porque Fue con esa canción que me llevaste de paseo Y pasamos momentos muy bonitos Maravilloso Y desde ahí Creo que Yo dije que siempre voy a estar contigo Porque te amo Soñaba con ese momento Y hoy se dio esta oportunidad Así que Hemos pasado tantas cosas En todo este tiempo Y Gracias a Dios Que todo pudimos Lo pudimos resolver Pudimos Salir adelante De estos O sea De los problemas que nos pasaban Ahora Estamos aquí Juntos ya como Esposas Y yo Te Te Proyecto Cuidarte Quererte Estar contigo en las buenas y en las malas Para siempre Para siempre Hasta México Que Dios se bendiga siempre a ti Y a toda nuestra familia Gracias Una bonita palabra Ponte la pala Para los novios Y que viva los novios Que viva los novios Que viva los novios Bailamos un año más Con los novios El clásico de Anoria Azul Pedimos que venga el papá Y que viva los novios Que viva los novios Amén. Amén. Amén.